En la imagen tenemos una plántula de una compuesta, es Antemis. Muy parecidas son también matricaria y anacida. Si olemos es como si oliéramos una manzanilla. Sabemos que es Antemis no por los cotridones elípticos y un poco redondeados que tienen, como también anacida y matricaria. Y tampoco porque no tengan los limbos de los cotridones peduncos, son sésiles, porque también son en ellas. Si nos fijamos en el primer par de hojas verdaderas, como vemos en la imagen, vemos que tienen pelos, pero están muy dispersos, por eso es Antemis. Si no hubiera pelos en esas hojas verdaderas, sería matricaria. Si fuera anacicu, sería mucho más pelosa. Habría mucho más pelo, con una intensidad menos verdosa y sería más grisácea. Habría mucho más pelosa. Habría mucho más pelosa. Habría mucho más pelosa.